buenas noches buenas noches buenas noches como están vamos el evangelio vamos el evangelio cuasembo cuasembo luismi cómo está mi hermano buenas noches buenas noches aquí estamos cuasembo 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 guanda ana pérez buenas noches kenya mi amor cuasembo 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 cua la cua cua su cua cua de cua gran abrazo verás que es buenas noches bienvenido por fin a tiempo nos coincidimos hoy es un en vivo un poco importante no sé si la hora que tenemos va a ser suficiente no sé si va a ser suficiente porque vamos a hablar de la nación más grande que existe diré esa nación que sigue crece que sigue creciendo creciendo y creciendo o sea no sé si vamos a tener lo que hacer en dos pero vamos a hacer lo más posible posible vamos a tocar el tema en lo más grande posible o sea ni mi amor buenas noches o anda mi niña buena noche hoy estoy con saco estoy con miloa con papá pongo el saco de barón y panuelo de brav guede porque la pelea sigue la pelea y si ha empezado vamos a poner un poco de stop a la música para que tengamos no hay luz o sea yo estoy con inversor y esperamos que el inversor desde la tarde no hay luz que el inversor da para todo cuando hablamos de la nación banda de una vez encontramos los guedece se está frisando anda chequea bien tu internet porque aquí yo tengo la computadora y en la computadora yo no veo déjame ver en la computadora no no se fuiste o no 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 eso no son unos espíritus tan bello que lo entendemos todo mal primero cuando decimos cua sembo cua la cua cua su cua cua de cua la palabra cua significa cruz pero como podemos decir cruz si esos espíritus si esos espíritus o sea especialmente que de nipo vienen del nación de ahome son rada son luces blanco o sea desde áfrica podías decir que no podían conocer la cruz porque la cruz llegó en la isla con colón la cruz llegó en áfrica con los colonizadores entonces como en la religión de nosotros tenemos eso que dice cua sembo la cruz nunca ha sido cristiana y los cristianos es uno de las religiones que una de las religiones que ha usado el símbolo de la cruz para ti mi niña bella pero recuerda que siempre le decimos el voodoo los templos de la serpiente los templos de Dambala lo más lejos que lo encontramos es un pedazo de tierra situado en Egipto llamado Kemet que significa tierra de los negros o tierra negra y en Kemet también teníamos el símbolo de la cruz el símbolo de la cruz encontramos primero la cruz de Usiris que esa cruz que es un representa en vez de la muerte como la cruz cristiana representa la vida y cuando en el voodoo decimos cua sembo usamos la cruz cristiana que es la cruz así Willy Salazar a lo que dice porque estamos en un país colonizado estamos en una práctica de voodoo colonizado pero cuando decimos cua sembo entendemos que el símbolo de la cruz no representa la muerte sino que representa la vida ahora voy a explicar bien el porqué ustedes han visto muy bien y van a entender todo hoy vamos a hacerlo lo más siempre posible que es nuestro trabajo que es la misión de lo lo hace que quieren que las personas entiendan bien las cosas porque el voodoo ha sido manipulado maquillado desviado y algunos pendejos también que hace parte del modo voodoo que lo ha vendido como que yo te voy a comer que yo te voy a esto le dieron una parte no digo que eso no existe pero le vendieron una parte obscura y el voodoo es muchos más y mucho más de lo que es tabaco no me apague por favor no sé si ustedes han visto la cruz egipcia qué forma tiene la cruz egipcia tiene un círculo no un círculo es algo parecido así la galla va abajo la cruz de osir yo tengo un tatuaje esto incluso de esto eso representa la vida bien dicho el árbol de la vida el árbol porque todo aquel que nace sale por ahí por eso yo digo que la cruz exacto el papa usa este mismo que esta cruz así de símbolo de vida para los egipcios de protección y de vida yo voy a quitar este saco porque en verdad que no hay luz no tengo aire pendido yo quise poner el saco al varón pero no aguanto con el café y el tabaco lo siento lo siento no aguanto hay entonces esta cruz significa la vida y esta forma representa el árbol de la vida y el árbol de la vida lo que es buenas noches puede ser una ofensa como aquí yo ofendo mucho a la gente la vida y la resurrección o sea cosas positivas protección vida resurrección lo que sea pero si miran bien la forma representa tiene la misma forma que la la parte íntima de las mujeres que es en realidad el portal de la vida hacia nosotros Ramón buenas noches sí Ramón sí representa incluso yo podría hacerlo aquí representa la cruz egipcia no solamente representa la vida representa la resurrección o la vida eterna pero la forma que tiene enfocamos en la forma que representa simplemente la parte genital femenina con que vaso yo para decir esto vamos a ir más profundo como dice Tundel García no es a lo loco todo es bien planificado todo encaja lo que no encaja hay problema Silvestre Antonio buenas noches ¿cuál es el árbol de la vida más segura que conocemos de dónde nacimos que sea tú yo aquel el perrito el gatito lo voy a decir de un toto de una populista de un toto y el totito que tiene la formita así que es el encabezado de la cruz egipcia que representa el hoyo de dónde nacimos todo el hoyo que es el canal de la otra dimensión hasta esta tierra este camino esta cueva este canal que conecta que todo hacer que va a ser vivo sobre la tierra tiene que pasar por este camino ningún ser no ha pasado por este camino claro que si hay personas que le hacen cesárea claro pero también paso por este camino de la ballena de una ballena de una ballena que sale todos nosotros y es el mejor portal de la vida que tenemos porque de ahí salimos todos ahí representa el cua sembo que decimos porque la nación guete la nación banda bien dicho que hay que bailar los guete representa representa la vida aunque son dioses de la muerte son dioses de la muerte porque de la muerte viene la vida y de la vida viene la muerte es que uno no va sin el otro porque espiritualmente cuando te van a iniciar necesitas morir primero necesitas esta muerte espiritual para que seas una persona nueva e incluso para tu llegar a alcanzar la vida eterna con los espíritus necesitas también pasar por el mismo camino que se llama la muerte donde entendemos que la muerte no es el fin de todo sino el inicio de la vida no somos seres en materia tratando de alcanzar la espiritualidad no somos espíritu teniendo una experiencia humana con una prueba humana con una prueba de vencer la materia para alcanzar la luz de donde venimos por eso tú vas a ver que todo encaja cuando llega un guedé en cabeza la primera palabra que dice tiene que ver con pene y vagina porque los guedés entienden que sin este palo y sin este hoyito que se unten así no hay vida la mujer la mujer tuya buena noche lo que dices no es que son vulgar que vienen a decir pene de la forma más vulgar que lo dicen pene vagina esto y el otro es porque lo que están diciendo que para ti es mala palabra lo que tú llamas mala palabra es lo que te da vida ahora porque tú lo llamas mala palabra si yo digo ojo hoyazo orellazo o orea orea chiquita orea grande boca linda boca grande nariz yo puedo decir cualquier parte de mi cuerpo delante de quien sea y no es ofensa puedo expresarme de esta parte de forma chiquita grande pequeño de lo que sea y no es ninguna ofensa pero inmediatamente que yo hablo de una parte encima que es una parte de mi cuerpo que lo que llamamos parte encima es ofensa de donde viene esto vamos a recordar que para las tres religiones que nacen de Abraham que vienen de este de este señor supuestamente según ellos todo lo que tenía que ver con sexo o con las partes íntimas para ellos era pecado era malo era malo y el libro que usan ha tenido mucha historia que comprueba lo que yo digo hay uno que se llama Anam o Naam que el dios judío le castigó porque teniendo relación con una mujer que no llega de él que la mujer de su hermano que lo obligó a tener relación con él por tener descendiencia sacó su pene y ella culó afuera le castigó por esto vamos a recordar que Noé le mandó una maldición a su hijo Cam supuestamente de ahí vienen los negros porque Cam simplemente lo vio desnudo o sea tienen mucha cosa que hacen creer a las personas que la desnudez que la falta íntima son cosas que teníamos que hasta que nos da vergüenza siento una persona en un sitio lo primero que hacemos yo voy a correr así porque entendemos que es la parte más encima que tenemos que esto y el otro ok le vamos a pasar esto esto no es el tema el tema que sin estas dos partes no hay vida sin esos órganos genitales no hay vida y como la muerte y la vida son gemelas tan parecida y siempre andan juntas juntas no podemos hablar de la muerte sin hablar de la vida y no podemos hablar de la vida sin hablar de la muerte porque una empieza donde termina la otra por eso cuando decimos cuasembo entendemos que estamos hablando de la cruz que representa la vida de la cruz que representa la entrada en el mundo y cuando tuve que un guede viene y empieza a decir lo que decimos que es mala palabra es porque el guede habla con clave todo lo que dice un guede todo lo que hace un guede es clave porque el guede entiende que estamos al revés el guede entiende que todavía no sabemos nuestro propósito en la tierra todavía nos avergonzamos de lo que somos por eso el guede lo expone Magdalena buenas noches el guede el guede viene y expone lo que te da vergüenza lo que supuestamente te da vergüenza que es tu pene o tu vagina o tu vida sexual que te han hecho tener vergüenza de quien tu eres de lo que tu vives de lo que es un sentimiento más natural que es el sexo como tener hambre tener sed que te ha puesto la gris a tener una vergüenza de esto el guede viene y te hace hablar de esto por eso cuando tuve el guede viene te habla de pene de sexo de esto de leche de todo lo que le pasa en la cabeza no es porque el viene a hablar solamente de sexo es porque el quiere quitarte la vergüenza la banda que te pusieron en los ojos cuando entramos en la familia que el primer lugar que encontramos es Kalfú Kalfú hace parte del petró pero Kalfú es un lugar bien plantado en la nación banda porque se dice el refrán haitiano bien claro que cualquier niño en Haití te dice esto si Kalfú no da permiso el cementerio no puede hacer nada o si Kalfú no abre el camino el cementerio no funciona significa podrían ahí que viene el nombre de que la persona piensa que es una entidad diferente no es el mismo Kalfú ahí en el ritmo banda el que juega el papel de Lekba es Kalfú porque es Kalfú que abre el cementerio por eso cualquier trabajo que vas a hacer en un cementerio el Kalfú más cerca del cementerio ahí que tú tienes que echar los cuartos pagar tu camino y hacer lo que tienes que hacer en este Kalfú para lo que vayas a hacer tenga resultado lo que sea que tú sacas de un cementerio cuando vas a cruzar la calle con esto tú tienes que hacer lo que tienes que hacer con Kalfú para que te dé chance si no es pérdida de tiempo vamos a encontrar otro lugar muy importante que es Baon Lakua Baon Lakua es el espíritu que podríamos decir uno de los espíritus más ancestral que tenemos lo hemos visto en varias civilizaciones que no a que ya si todo lo que pasa tiene que ver con Kalfú y en vivo que yo hace de Kalfú todo lo que tiene que ver con cementerio muerto si Kalfú tiene que verlo si Kalfú tiene que dar el permiso si Kalfú no del permiso no pasa eso es la diferencia entre Kalfú y Legba aunque son gemelos pero Kalfú recibe cualquier tipo de trabajo sin importar su cosa pero Legba es un poco más decente podríamos decir no ese tabaco ya me tiene más loco ya eh va en la cual hemos visto muñequitos que representan que los griegos tenían un hades que tenían un dios de la muerte que tenían cuatro perros sentados en un trono el dios del inframundo podríamos decir que este hades San Andrés es dependiendo que el ritmo porque San Andrés en el voto lo tenemos como simbim entonces hades si usamos el nombre así este espíritu este esta energía que ha sido siempre entre la inclusión de camino de la vida y la muerte es lo que conocemos como va un va un acua es muy diferente a lo que llamamos vagón del cementerio escuchan bien yo quiero que entiendan bien porque no lo voy a repetir 50 veces y y esa mala cosa que me está dando calor como hacer lo que si no esa cosa que llamamos vagón samdi vagón lacua cualquier varón que invocamos con el varón del cementerio es cosas totalmente diferentes vamos a ver el vagón lacua es la cabeza de la familia lacua que tiene como compañera esposa energía que equilibra como tú lo quieres ver a una señora llamada mamá brigitte lacua o gran brigitte lacua y ellos son padres y madre de todo lo que llamamos que veces pero este mismo varón lacua tiene sus dimensiones y tiene otros hermanos que le apoyan en este trabajo de cuidar el inframundo de los muertos encontramos jonathan mi niño buen maú encontramos varón samadzi que es el varón que maneja los sábados encontramos varón loda encontramos varón se le quite encontramos varón letó encontramos va un sinónimo de varón dile llamarte buenas noches si podemos contar varón conocido conocemos más de 20 varón más de 20 varón o sea hay muchos varón pero todo esto viene detrás de varón lacua y el varón lacua es que manda todo lo que tiene que ver con este mundo pero el varón lacua y el varón cementerio es algo totalmente diferente el varón lacua y el varón del cementerio es totalmente diferente por eso cuando las personas se confunden ahí ahí empiezan las cosas a hacer cuando tú vas a hablar en un cementerio tú vas a invocar un varón tú tienes que saber lo que vas a hacer qué es el varón del cementerio el varón del cementerio es simplemente sencillamente el primer hombre que enterraron en este cementerio un ejemplo el varón del cementerio de la independencia se llama Emilio Prudón porque fue el primero que enterraron ahí la varonesa la varonesa no la como le dicen la mamá Brigitte sería bien dicho de este cementerio sería Juana Flores es la primera hembra enterrada ahí lo que la gente de la división llama varonesa que en el Vodú no tenemos esto tenemos la mamá Brigitte de un cementerio y el varón de este cementerio que significa el primer hombre enterrado en este cementerio se convierte en el varón de este cementerio y la primera mujer enterrado en un cementerio representa simplemente la mamá Brigitte de este cementerio ahora porque tienen el nombre de mamá Brigitte y el nombre de varón porque inmediatamente el primero que se enterró en este campo santo y la primera que se enteró en este campo santo sabemos que de una vez esta tumba se vuelve un portal conectado dedicado para trabajar al jefe de todo eso que es varón Lacua inmediatamente varón Lacua le da puesto a este primer muerto como el cosa de vigilar este camposanto nuevo usted llegó primero porque usted va a cuidar esto usted llegó primero usted va a cuidar esto no sé si entienden bien porque me dio enredadito la cosa están entendiendo ahora bien que esta que este espíritu esta primera persona enterrado aquí trabaja por un varón Lacua no significa que tú puedes invocar a cualquier varón en su tumba es algo mucho más profundo no es a lo loco eso tiene que ver mucho de qué tipo de muerto es este varón de este cementerio ejemplo si ese primer muerto que integraron en ese cementerio es alguien que mataron significa este muerto va a tener dolor y sufrimiento o si ese muerto se suicidó están entendiendo por dónde va la cosa por eso eso es para el que pueda no es para el que quiera malveris buenas noches mi amor esta vaina es para el que pueda si nos sigue estando el santo católico para allá porque es algo delicado y complicado y más ese culto banda tú 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 imaginas el primero que enterraron en este cementerio es alguien que tuvo un accidente o es alguien que se mató entonces este barón inmediatamente se convierte en uno un trabajador de uno de los 21 barón que conocemos pero no especialmente va en la cua esta tumba el que sabe va a saber qué barón invocar ahí porque va a saber que este muerto murió de tal forma inmediatamente que un muerto de tal forma llegó ahí estaba del régimen de tal varón cua sembo están entendiendo si el barón de ese cementerio el primero que enterraron ahí fue un barón que se murió enfermito enfermito creyente una enfermedad que se murió de una forma pasó un tiempo sufriendo y todo este barón el que sabe la historia de este barón va a saber si quiere mandar una enfermedad a una persona este barón que es perfecto para hacerlo y también si quiere sanar un enfermo es este barón que es perfecto para hacerlo porque ya vivió esto y tiene que saber el remedio ya pasó por este sufrimiento y tiene que entender eso eso no es para niño hoy eso es para el que pueda por eso antes de tú entrar en un cementerio aprender una luz en una tumba ajena que no es familia suya investiga primero quién es o bien dicho quién fue porque hay muertos que es mejor déjalo descansar tranquilito que joder igual pasa por la mamá brigitte el que sabe trabajar en cementerio sabe inmediatamente que sale delante del balón de este cementerio tiene que pasar por la mamá brigitte de este cementerio no la mamá brigitte la cabeza la que porta el nombre de mamá brigitte de este cementerio porque es la membra que apoya este macho en este campo santo por eso no existe el balón del cementerio existe los barones de los cementerios pero existe si un solo va un un solo va un un solo va un criminal cuando tú dices el barón tú tienes que poner que barón porque el barón es algo el barón el barón es un título como el tiempo medieval decían barón fulano barón fulano hasta lo que el chino de ahora le llaman barón cuando 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 tú dices el barón del cementerio tú tienes que decirme de qué cementerio estás hablando y de qué ubicación porque inmediatamente que tú llegas en este cementerio tú busca el que cuida esto tú dices este hombre enterrado ahí cómo se llama fulano ah ok ya es el nombre del barón de este cementerio y si es una mujer en el vodú no conocemos baronesa si es una mujer que primero que primero enteraron de un cementerio esta mujer se convierte en la mamabrigit inmediatamente desde el cementerio el primer macho puede ser que la segunda que enteraron como macho va a volver ser el barón del cementerio porque es así porque cada cual tiene una función importante vamos a seguir después de la familia la cual encontramos barón samzi los varones que tienen cabeza van la cua y mamá brigit la cua y los hermanos de él que se encargan a manejar todo cementerio y como que ponen ponen a trabajadores es como la central de caribe express está en la link está en la ahí en la neopardo navarro ahí en gascue pero a un caribe express por tu casa el caribe express de por tu casa tiene un director pero no es el director general de todo caribe express cuando tú tienes un problema tú vas a hablar con el director del caribe express de por tu casa él va a hacer este reporte que va a llegar al caribe express de la neopardo navarro pero él tiene un cargo que es representante de este nombre de esta marca de esta compañía pero no es de él entendieron más clarito de ahí no se lo puede explicar ahora bien vamos a encontrar después de mamá brigitte encontramos el primero que encontramos en la familia la cual se llama capten sembo va a escuchar dicen capten sembo yo mange mono combié mono mangé capten sembo yo mange mono combié mono mangé tout sa que si bien c'est la magadeo tout sa que si bien j'aime la magadeo tout sa que si malo jau la va manger non el mayor de la familia la quoi el lo gué de c'est ma capten sembo capten sembo es un capitán capten sembo es el que si fuera el guachimán del cementerio el que cuida el cementerio para que nada todo lo que viene a ser desorden en este cementerio se va a chocar con capten sembo es el policía es el militar por eso capten sembo se viste así se pone su gorra es uno de los que es más sabio educado y porque sabe leer escribir como el prive en esto capten sembo en el vodú lo tenemos sincretizado como san luis de gonzague mayormente aquí en el vodú dominicano lo conocen como gué de luis o gué de luis no sé cómo lo dicen pero nosotros sincretizamos a capten sembo así capten sembo vas a ver es un gué de que usa a la diferencia de barón samzi que usa negro con morado y de mamá bris que usa negro con morado en cabeza pero cuando capten sembo llega él puede usar negro con blanco el barón samzi el barón la cual el barón todos los varones que se manifiestan en cabeza en el vodú no se sientan no hablan solamente se tiran en el piso tú vas a ver que le ponen una sabana blanca ahí lo envuelve en la cara le ponen algodón en la nariz polvo en la cara como un muerto así y la mamá bris también cuando sube en cabeza hace así el único varón en el vodú que tenemos que hace esto del panteón del vodú se llama va un criminal ahora bien hay otras manifestaciones que se llaman barón habitación que si pueden sentarse hablar caminar beber porque eso es otra cosa y más adelante vamos a llegar a lo que se llama barón habitación o sea barón del patio eso es otra cosa muy otra cosa pues la manifestación de los varones el único que camina que habla que eso se llama barón criminero porque siempre suben como muertos cuando van a subir le tiran una sabana blanca en el piso le ponen la mano ahí como un egipcio y el barón todo el que viene a saludarlo viene a saludar con los de dedito hablan en su oído el barón no habla si con la cabeza o no si o no más nada mientras tanto le ponen su café en la boca le ponen su tabaco le van haciendo todo lo culto le dan su saludo en el piso pero capten cuando capten está presente todos los otros guedes están frisados porque saben delante de capten no pueden venir ni a tirar bebida a nadie ni a robar comida del otro porque delante de capten se quedan así seguidos porque es el hermano mayor entonces capten y ni siquiera es hijo de Bagón Lacua porque su nombre dice Capten Sembo delante de capten porque capten no va con todo esto todo lo que dese son seguidos seguidos como nin como monaguillo a ellos tú puedes estar haciendo lo que sea todo lo que necesito está sí 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 lo hacen también delante de Ogum y como dice donde le hacen como delante de masaca porque son que de esas que son mayores que ellos de parte de la familia la cual vamos a encontrar Jean Simon parol men parol Jean Simon Brutus ki te di sal ale ou jo al e encontramo a Jean Simon Jean Zambi ton reso son gedese que tienen wole especifico el initial sabe que representa Jean Simon cuando vamos sabe la neg en bas el neg en bas el hombre de abajo es otro mas que ten un papel especifico porque este es el que recibe las animas nuevas que llegan es el que le da su puesto es el que le busca las habitaciones ahí tú te vas a quedar ahí ahí es que alegra o sea es como si fuera un hotel el cementerio cada quien tiene su papel cada quien está ahí por largo por eso cuando se muere el iniciado o cualquier persona en el que le hacen un bohum en el voodoo en la puerta de la tumba tienen que invocar la negamba para que viene desde la puerta de la tumba recibir esta persona desde la puerta de la tumba para entrarlo y acomodarlo como debe ser si es un iniciado le dicen a negamba es un iniciado si es una persona común y corriente dice a negamba que es una persona común y corriente ahí vamos a encontrar seguimos bajando vamos a encontrar el diputado del cementerio el que hace lo transmite del cementerio del varón porque el varón tiene que dar informaciones a la cabeza a la cabeza que es papá el varón tiene que dar informaciones a que son los que están arriba el varón tiene que decir porque si usa su mamú y manda este barco al inframundo a llevar esa anima el varón tiene que mandar el informe si yo recibí tantas animas tanto esto tanto esto y hay uno que se encarga también de esto ahí entra el más conocido en todo el planeta que se llama Guede Nibolacua Papa Guede Belga Son Guede Nibol Delga Son La Bietou de Noa Poula Entrée Au Palais Papa Guede Belga Son Guede Nibol Guede 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 Nibol Guede Nibol es diputado y senador en el gobierno de Dambara Guede es el que se transmite por eso es el único Guede que no usa pimán Quasembo es es el único Guede que no toma pimán porque con el olor a pimán no puede entrar delante de Dambara y no puede entrar delante de Agüe Por eso la la botella de Guede Nibol le ponen otra cosa que le pica pero no pimán Quasembo Buenas noches ¿Por qué los Guedes tienen la necesidad del pimán el inframundo es un mundo frío y cuando vienen en la tierra necesitan calentarse por eso le preparan con ahí picante que el Guede se unta en toda la parte del cuerpo para que tenga caliente y especialmente aquí en las axilas como se hace un baño en la parte de encima los dientes la cara como si se bañara con esto para que esté caliente pero Guede Nibol desgraciadamente por él no puede usar pimán en su cuerpo porque Guede Nibol está entre dos misterios que no soportan el olor a pimán que cuando lo tiran que todos nosotros hacen ellos no van con esto por eso Guede Nibol es el único que cuando suben cabeza no le dan pimán el rey del inframundo se llama le entregan este pote preparado de otra forma le ponen otra cosa que pica pero no pimán ahora bien Guede Nibol y el agua vamos a dar vamos a quitar ese ritmo ese mito de la cabeza los guedeces vamos a hablar en general no son amigos del agua no le gusta pero hay muchísimos caballos de misterio con todo y su lua porque ni el lua ni el caballo tiene esencia repitan como cotorra que el que no quiere dar de agua el que no quiere dar de agua el que no quiere dar de agua porque así le dijeron así lo creyeron y el lugar que le llega es igual así no quiere dar de agua o sueca pua buenas noche cefal cállate no es así di dije dije yo atento y voy a decir por qué ahí si me van a odiar que me odian ya yo me pongo como lo mazone me pongo mis cosas adelante y así el lío está bueno lo que desean no son amigos del agua pero no tienen fobia al agua tampoco no son amigos del agua es porque vienen de un mundo frío ya cuando ven la tierra si vienen de un mundo frío porque cada obra necesita el agua porque cada obra necesita tener entrar en agua porque el mundo que vienen es un mundo frío pero no es que tiene fobia al agua primero sabemos porque en el voto no creemos porque la mayoría de la gente no saben ni pipí ni pipí lo único que saben de que de nivo es batata renque y huevo pollo horneado también le dan van en una cosa que venden pollo horneado y lo compran y lo ponen ahí de ay dios no es amigo del agua por esto porque vienen de un mundo frío porque si vamos sabemos bien el imamu de agua tiene como capitán agasú tiene agua tiene sobo y que hace el imamu el imamu andaba de coer todas las ánimas que los colón tiraban en el agua todos los esclavos que los colón tiraban en el agua porque estaban enfermos porque eran de verde porque que sea todas esas personas todo eso cadáver y el imamu pasaba a recoger todo esto agüe no briga con muerto agasú no briga con muerto ninguno briga con muerto el único que que es de la dos clases que es popi a la vez y guau a la vez es guedenibó porque guedenibó se crió lo que sabemos bien con la clase alta por eso guedenibó es radá guedenibó se crió con Ogumbadagrí por eso el guedenibó dice Ogumbadagrí padrino el único popi guedenibó por eso guedenibó es el buena noche lida que con agüeta hoyo encima del barco recoglie las ánimas entonces que miedo del agua va a tener nibó cuando nibó va a ir donde agua a llevarle agua a llevarle informe donde vive agua en la nube no es cuando nibó va a llegar el informe a papá dambalá donde vive papá dambalá en un mal enteado o sea no veo la fobia de que denibó con el agua no lo veo no cuadra no cuadra no me dice buena noche lo que dice no son amigos del agua por la frialdad del agua pero no es fobia más aún hay muertos hay muertos que vienen y que se le pegan una persona y cuando ese brujo está echando este baño este muerto se le vuelve reverde quien sube a manejar esto con todo y el agua y se termina ese despojo quien quien vuelve a un muerto quiero que me contestan usan la cabecita porque la gran mayoría de las personas que supuestamente tienen muerto es más mental que cualquier cosa pero cuando una persona sí tiene un muerto en verdad cuando tú le vas a dar ese despojo el que tiene que recoger ese muerto porque recoger el muerto no es el bañito hay que saber sacarle el muerto cuando tú sacas este muerto el único que tiene que estar ahí parado y llevar esto donde tiene que estar en su cementerio se llama Gedej quien prepara este baño el baño trepa el baño trepa de mamá Brigitte quien lo prepara lo que dice ahí aprovechen para decir a mamá Brigitte todo lo que quieran que es un baño trepa recordemos que en el voodoo hacemos un baño trepa que significa el baño trepa es cuando un caballo de un lu de luva muere le lavamos la cabeza de nuevo esta ceremonia se llama de wade le quitamos el conocimiento y en el baño trepa le lavamos la cabeza a este a este muerto ahí todo lo hace que bailaban en esta cabeza van a ir en este ritual que se llama baño trepa van a elegir herederos tú puedes ver en este es algo hermoso en el baño trepa todo el miembro de la familia espiritual o de sangre está presente y hacen el baño trepa cuando hacen este ritual con esta agua que lavó la cabeza de esta muerta y que los luas que bailaron en esta cabeza van a empezar a elegir otros herederos ahí caen niños de 15 años de 8 de 14 de vieja caen que nunca le había dado luva en su vida porque este luva desde que se fue este caballo eligió bailar en esta cabeza nueva elige entrar en esta cabeza elige entrar en esta cabeza por eso el vodú es hereditario todo viene de una herencia todo viene de sangre por eso que hay luva también mientras que su caballo en tu familia esté es difícil que te dé si tú no te vas a ser el fingido porque todo el mundo no tiene el mismo lugar todo el mundo no tiene el mismo cuadro espiritual hay luces que vienen a entrar en tu cuadro espiritual es cuando en tu familia su caballo ya no está hay luva es cuando el que lo atendía decidió no atenderlo o se fue y este lo viene a tu puerta no es que lo haga la propiedad personal de la persona no pero lo hace son fiel igual que los perros somos humanos que somos medio cosa en una familia eso pasa y si la persona muere y no le hacen este ritual como quiera eligen al próximo si van a elegir a otras personas pero eso va a ser un proceso de nuevo que la persona va a tener que soñarse antes de aceptarlo pero en este ritual es de una vez que van cayendo como moca cuando hacen así con esta sabana y todo aquel que está presente que está elegible cae y ahí yo fue su fulano ahí yo fue todo lo hace que bailaba en esa cabeza van a subir en otra cabeza y este año como mamá es mamboza lo que dice el 2 de noviembre hace el entierro de mamá cuando mamá se termina de subir como muerta para lo que dice mamá se murió de nuevo cada año para ellos y ahí empiezan a buscar hojas es el paso que hay que empiezan desde 30 de octubre hasta 3 o 4 de noviembre la muerte la muerte es mamá porque muchos puedes veo en mi sueño no entendí bien la pregunta Niki pero hacen la muerte de mamá se va en cabeza lo que dice se van en los patios guay 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 se murió mamá se murió la zarosa se murió la eta se murió la otra tan buena que era guay 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 porque lo que dice buscan lo que sea para divertirse la única forma que mamá se salva es si capitán llegó pero si capitán o más acá no pasa por ahí ya tú supiste van a ser hinchero de mamá buscan caja supuestamente que es la caja de mamá y empiezan a bailar sobre la caja le dan piquete y titua y titua y titua entonces buscan agua y empiezan a estujar hojas entonces oye se estujan hojas la vagamundería de esos estujan hojas y titiqui y empiezan ahora y empiezan a pegar a tirar este baño a personas que esté presente y hacen que a estas personas presentes se le mete algo se le mete una fuerza de ellos mismos como si como si mamá buscita está eligiendo otro caballo y para ellos curarse de la risa eso es una vagamundería que no tiene nombre y la corona que las flores que lo ponen en la mesa lo ponen de corona en la cabeza como mamá y ahí empiezan a decir al varón y mamá y mamá y mamá y mamá y mamá y mamá si la muerte ha sido muy femenina y mamá es su rol y mamá es lo que avisa a la muerte cuando te vas a ir y mamá es probablemente que tú ves es una cura por eso sabemos que no son amigos del agua no es por nada que un guedete va a tocar el agua no es por placer del mundo un guedete va a pisar el agua no es con todo el gusto del mundo que un guedete va a bañar pero si hay un muerto cruzado el guedete si lo baña si hay un problema y el guedete tiene que cruzar el agua si lo hace si hay que cumplir un deber por el agua el guedete si lo hace y si le da deseo de curarse de la pobre mamá también lo hace hay video de eso Josué Capua en YouTube buscar la fiesta de Guedete de ahí si para que tú vas a ver toda la vagabondería cuando terminan de hacer eso al otro día van al 70 o con la misma cae a enterrar supuestamente mamá Brigitte o sea un desastre Guedén y Bo Guedén y Bo Guedén y Bo es un lugar profundo Guedén y Bo es un lugar de prosperidad también el que atiende a este que lo conoce va a saber que Guedén y Bo tiene dimensiones fuertes por eso decimos Guedén y Bo Guedén y Bo Guedén y Bo Guedén y Bo ha hecho milagros Guedén y Bo viene de un campo de Haití llamado Milaguan en este lago según la mitología que Badagri encontró una piedra y se la se lo llevó porque mamá Brigitte que de Nibó era demasiado y lo castigaron mamá Brigitte fue lo convertió en una piedra y lo tiró en este lago por eso dice Milaguan Guedén y Bo se neg Milaguan cuando Badagri viene y va a buscar el agua en este lago y sentió la vibración de esta piedra según la mitología del Vodou lo llevó a donde mamá y se enverte y ahí se purificó esto y se y se convirtió en Nibó se convirtió en Nibó y ahí Dambara dice no sácamelo se convirtió en Nibó por eso que de Nibó llama lo que dice se mayormente llama un padrino y adentó madrina en el Vodú y el Guedén como lo sacaron del Llevo por eso el Guedén ni en cuadro no lo entran en un Llevo el Llevo es el cuarto de los iniciados porque Dambara de una vez se dio cuenta que es un muchacho que habla mucho los iniciados saben muy bien la historia de hablar mucho de Guedén la historia de por qué usa para la cosa entonces Guedén y Bo aún que no entra en un Llevo aún que Guedén y Bo no es Ugan pero Guedén y Bo es un sabio Guedén y Bo es un tigre es un inteligente aparte que por las cosas serias búscalo Guedén y Bo no le importa quién sella si Guedén y Bo tiene que ayudarte y resolverte te lo resuelve si empezamos a nombrar Guedén vamos a ver que esa energía se manifiesta de mucha forma de ahí volvemos a otra dimensión que podemos llamar Guedén el Guedén valiente el Guedén que acompañó a Capuálamo a pelear la guerra que hizo que Napoleón Bonaparte tuvo que ponerse de rodillas delante del esclavo y decirle guay no entiendo que esto el tramontó con Guedén con Braque de en el Vodú Guedén y Bo se sincretiza con San Gerardo con San con cualquiera que tenga una cruz en la mano Guedén Braque es el que entierra es el que saca es el que entierra por eso se dice enterrar soy yo levantar soy yo bravo es el que levanta y que entierra el que entierra y el que levanta el que da permiso a levantar el espíritu el que da permiso el que hace el hoyo para enterrar el espíritu Brav Guedén Masacaracua representa la cabeza de todo eso Masacaracua es un Guedén peligroso pero esos Guedén todos representan la muerte y la vida es en el culto que tú tienes que atender a tus ancestros porque hay ancestros tuyos abuelos tíos tías que tienen nivel espiritual que cruzaron vuelven y manifestarse como Guedén por eso hay nombre de Guedén que te manifiesta a veces tú le dices a una persona la persona no lo va a conocer porque es un familiar tuyo que volvió y se quedó como un Guedén en tu cuadro espiritual por eso es la familia más grande no podemos saber cuántos Guedes hay porque cada vez que muere persona cada vez que nace persona cada vez que muere persona hay yo pensé que estaba dormida y ser como tú estás cada vez que se muere persona hay un Guede nuevo cada vez que muere otra persona hay Guede nuevo por eso es la familia que no podemos saber cuáles son pero cuando tú entras en el ritmo de banda tú tienes que saber los puntos importantes son mamá Brigitte y cualquier otro Guede que tú tienes acompáñalo siempre con una foto de familia suya los lunes tú le echas su café amargo le pones su velón le pones su lámpara dependiendo qué ritmo tú lo tienes lo que dese se atiende lunes o viernes samba un samba se atiende los sábados los colores más conocidos que usan lo que dese es negro morado blanco dependiendo qué guede es cuál guede es joven que anda con un saco sin camisa todos los guedes mayormente usan saco un ejemplo guede nivo usa saco y es un guede joven guede nivo es muy joven guede nivo no llega ni a 20 según el físico que se manifiesta él porque el espíritu no tiene forma pero por una razón o por otra yo sé lo que te estoy diciendo al balón si le puedes poner lámpara de gas si si sabes lo que estás haciendo si Nelson entonces lo guede se saludan con cuacuá lo que ustedes llaman maraca lo guede se le ponen botella de ahí picante con ahí picante con romo creen lo que sea al único guede que no le dan esto que le cosa es guede nipo por una razón bien específica le dan esto ahora bien ahora bien que comen lo guede se el guede come moro el moro negro es importante para lo guede se muy importante dependiendo le dan alguien que blanco en haiti lo que llama arancel en francés también aquí es muy difícil no aparece por eso aquí en el lugar dominicano le dan alguien que de lo normal común y corriente pero en realidad es el alguien que blanco al varón samzi hay ritmo de varón samzi que le dan gallina negra y gallo negro al varón llama mamá Brigitte le dan esta comida también quizás de ahí viene lo del pollo asado señores cuando tú vas en un sitio tú compras un pollo y tú vienes y le pones a un lugar no sabes con qué cocinar este pollo no sabes qué le echaron y el lugar supuestamente sube en tu cabeza y lo come como ustedes van a comprar comida cocinada fuera de la casa y le viene y le pone un lugar sabiendo que el loa no come ni con ajo ni con sopita ni con limón y si es guede ni con sal porque si guede no come con sal porque toda la sal que le gusta está en su alguien que pero el moro siempre estaba ceguito o sea no entiendo esta parte si hay alguien aquí que pone el pollo horneado hay que ver usted tiene un horno para hornearle el pollo porque yo sé si que el gallo la gallina negra de mamá Brigitte y de barón le hacen asado asado quizás el tiempo de asar pollo ya no estamos en esto quizás tienes un horno que es más moderno y pones este pollo abajo o mamá Brigitte adentro pero el pollo que tú fuiste a comprar quien te dijo que era un pollo negro no es algo loco la comida del hua y según yo sé que aquí en República Dominicana como hacen esto pollo asado lo primero que lo hacen es darle un chin de ajo orégano y ajo para en todo lado y este lo sube en tu cabeza y lo muerde y lo come como creo en ti es la verdad brinca y salta es la verdad montate desmayate es la verdad chalatán se fall dice que hay que come puerco asado si hay un que come puerco pero este que de que come puerco dudo que anda mucho en el brinca dominicana porque este que se llama que se llama que de masaca y es el que de más peligroso de toda esta nación exactamente ni por eso esta comida lo que cocinar tú mismo la comida preferido de guede cual es chivo sabían esto la comida preferida de los guede es un chivo negro guede le llama bri brit guede llama esto brin chel y no las con felicidades mi amor es o siete agazos te dice feliz desenvolvimiento levantamiento luz y prosperidad guede llama su chivo bri brit guede vende el alma por su bri brit que le vas a dar un bri brit desde que tu hablas de un bri brit chivo bri porque en creole dicen cabrit por el chivo le dicen bri brit guede hace lo que sea baila la tonga brinca y salta por un brinca y de masaca come cerdo el único que comence el de masaca la cua y dudo que anda mucho de vula dominicana como dice la salve mwen zoti nan la kougombo mwen ronkontre masaca la kwa mande lesse pase sou wem pa danjere wabam lesse pase sou wem pa danjere wabam lesse pase an 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 masaca la kwa son lo ki danjere masaca la kwa son lo peligros son es masaca el único que come certo el gallo y la gallina del barón y mamá brigitte amane una mesa de que tenía ensalada codito si que que es lo que vamos a hacer que de masaca la cual es un lugar peligroso entonces este lugar que de masaca es tan peligroso su botella coge 101 y picante con reglamento para que te diga cuántas dimensiones tiene que de masaca no recibe ni velita ni bushi que de masaca se sirve con lampada de gas y a este gas hay que echarle todo lo que tiene que llevar a esta lampada abajo que masaca masaca uno y el que masaca usa smoking smoking que se pone guante blanco la cara blanca un bastón en la mano entonces no me interesa porque cada quien como dice tienen su librito pero no le pongan el pollón en las redes sociales para uno ver el pollón que tú compras en la esquina no lo ponen en las redes sociales se ve feo porque todo aquel que juega con loa va a saber que este pollón le llenan de olégano que no hay problema le llenan de sal y le llenan de ajo hasta limón y todo aquel que sabe cocinar para loa sabe que esto es el loa son cosas o sea en verdad si tú tuvieras algo en cabeza comiendo esto esto tenía que caerte tan mal el estómago que tú caes y eso como no tienes nada así mismo nicky con smoking y usa una cosa porque eres el privé fino no disculpa más acá el fino más acá el fino con su lentecito y todo se ve feo y yo lo digo vamos a seguir adelante entonces guedé cualquier nación de la nación del guedé usa lente porque van a ver que lo guedé se usa un lente pero lo usen de una forma muy diferente porque lo guedé se lo usan así al revés y al guedé que son tan fuertes hasta que le sacan un ojo porque el guedé quiere decirte que tú estás al revés que yo estoy al revés que vivimos un mundo al revés y tú puedes decir que es mentira claro que sí es verdad sabes por qué tú vivas un mundo al revés porque cuando el guedé sube dice güe lee tú dices que es mala palabra pero de esa lee saliste entraste en la ballena y saliste de ahí o sea lo que te dio vida la sociedad te enseñó a tener vergüenza de esto el sexo es un deseo natural la sociedad te ha hecho creer que es algo que da vergüenza que es algo que es algo que te juzgan para esto tantal tú tienes un niño que está viendo una película donde sale un hombre y el hombre mata 10 personas al instante y le roba el saco de dinero y se va con toda la familia está viendo la película tranquilito los calaitos alrededor pero desde que un hombre se acerca a una mujer para darle un beso y el beso llega al cuello le dicen al niño vete no estás al bebé porque nadie te enseñó a hacer esto eso es algo natural que tú sabes hacerlo natural lo que si el niño no podía ver era que este hombre viene mató a toda la gente que es violencia y lleva el dinero pero que dos personas hacen un acto natural si tú me dices por ser menor de edad no voy a dejar ver algo que yo considero que es algo con una decisión propia de adulto yo lo entiendo pero tampoco puede ver la gente matándose entonces si vamos a poner en regla vamos a ponerlo en todo lado pues mi casa era así yo no podía ver la mujer y el hombre chuleándose más de la cuenta pero tampoco podría ver 50 matanzas ni capo ni nada del estilo porque desde que la película empezaba papi decía el nombre de y esto de qué se trata de que no que un hombre que vino y mató que robó algo que un banco que van a atracar le decían cambiarlo no estamos en un lugar de ver el que viene lo primero que hace te dice maquillaje y tú le das polvo y se hace así en el en el el único lugar que hace eso es que se llena de polvo filomispie se llena se llena la cara de polvo pero no es el polvo común y corriente filomispie se llena la cara de polvo de arroz porque filomispie tenía complejo de francesa y por eso murió la francesa se usaba en polvo de arroz en la cara en ese tiempo porque filomispie se pone ropa de época y se le pone polvo de arroz pero el único que tenemos en el panteón del vodú es que derivo eso es lo que dice en el cuerpo entero y el que de poner la cara así es para decirte algo porque cada uno viene con un mensaje el que quiere decirte que todas las personas que tú ves alrededor de ti todos lleven un maquillaje todos tienen una mascarilla tú no sabes quién es bendiciones a mi niña tú no sabes quién es hoy yo puedo estar contigo riéndome ay hermano y yo tengo una mascarilla puesta mañana yo soy el que te va a envenenar mañana yo soy el que te va a tradicional mañana yo soy el que te va a hablar mal de ti con tu esposa mañana yo soy el que te va a robar estafar es lo que quiere decirte el que con esta cara en polvo y con esto lente así usted no está viendo abre los ojos quítate los lentes que están al revés eso que estás diciendo abre los ojos quítate los lentes al revés bella que todo el mundo aquí en esta tierra están disfrazados todos tienen doble cara lo que te visten lo que está abajo lo que te venden y lo que está abajo y el que siempre está de buen humor porque el que no tiene tiempo para venir de tristeza el que es alegría que la vida es alegría como dice son verdades espirituales que te dicen sea alegre disfruta tenga sexo por eso habla de tanto sexo tenga sexo disfruta haga todo lo que tú quieras que la vida es única porque cuando yo paso por ti no hay ya oportunidades o sea cuando la muerte que representa Gede pasa por ti ya no hay oportunidades ya no hay forma tú puedes renacer tú siete veces pero no vas a renacer en este mismo cuerpo puedes renacer no vas a renacer en la misma familia por eso toma el tiempo hoy de decir a tu pareja yo te quiero decir a tu mamá te agradezco te amo que a tu amigo esto amigo eres bueno toma tu tiempo de hacer el bien de reírte de gozar hoy que mañana es lo más inseguro que tenemos eso significa lo que te gusta es un bastón el bastón que usa que te representa el pene es un pene porque de este pene sale la vida por eso él pone el palo y lo baila le hace todo el movimiento se lo pone adelante y le hace de todo después senta un pene por eso le dan un palo balón vitación que significa el balón vitación es unos campos que tú ibas tú encuentras una cruz en los patios y ahí ponían servicio es un balón que se prepara en los patios para protección y para trabajo también hay balón vitación que son un familiar de la familia que antes tenían esa costumbre de enterrar personas en un patio que hay campo tú ibas a ver tú ibas a ver cerca de la casa como lo tienen grande una parte atrás había tres o cuatro o cinco tumbas incluso yo niño por eso yo ya voy a ir al campo porque yo en esta noche esas tumbas ay eso es la cosa que le dan dignidad al hombre exactamente buenas noches enrique rincon buenas noches entonces cuando tú haces eso tuve este balón vitación en el patio este balón vitación a veces llega a ser tan fuerte esta energía que sube a la familia pero el balón vitación a la diferencia de los otros barón tú vas a encontrarlo nada más en este patio o en esta familia hay familia que yo tengo un varón en mi familia y este balón nada más es de mi familia y cuando yo pregunté bien qué es este balón porque este nombre no es Daniel Panteón del Vodú qué es y me dijeron no tu abuelo tenía muchísima finca de tierra grande tareas de tierra y había un señor llamado fulano de tal y es él que cuidaba todo esto y lo cuidó toda su vida y cuando él murió él no tenía mucha familia lo enterraron hasta ahí en el patio y tú sabes que después de la muerte este muerto todavía sigue cuidando todo lo que es tierra de mi abuelo que todavía en el campo que vamos y a veces de noche tú escuchas paso y todos los que viven en los patios dicen que es el general fulano que camine aquí saben que es él como hacía él en su vida y eso es de tantas generaciones esta energía ha tenido tanta fuerza que cualquier problema que pasa en este este hombre llega William buenas noches este hombre llega porque incluso cuando tú entras en la finca tú vas entrando entrando en lo primero que tú encuentras es donde lo enteraron de la cruz y después tú haces así tú vas en todo lo que tú quieres lo que sea que pasa en este hay algo que se perdió hay algo que se enferma alguien que se enfermo de la mala manera o alguien vino y tiró una cosa que no te vio que hacer de repente tú vas a una tía a mi abuela y así como él usaba su chacabana le ponía su sombrero y un machete y agarraba con su machete así a ver qué pasó y da su nombre eso es la diferencia de el varón de la o varón habitación con varón de la porque es una energía o que se ha creado porque hay formas de crearlo porque hay personas que ponen su cruz en su casa y llega un momento de esa energía con tanta fuerza que sube en cabeza en el bodu dominicano se usaba como tres cruces que van en el calvario no sé como no soy de la división no sé que si lo preparan si ponen cosas abajo no sé pero en el bodu sí lo preparan este varón de una forma que trabaja que va que busca que hace y deshace camina y todo porque le dan vida damos vida entiende le dan vida que si tú vienes a joder ahí este sale y te dice quiero que te dan una galleta los pasos que hay esos varones hay que respetarlos porque el que camina bien bien el que camina mal te va a demostrar que el pacho tiene dueño tiene adulto todo eso está en el mundo banda pero el mundo espiritual de esta nación especialmente con cementerio es un mundo peligroso que sea una piedra que tú sales saca de un cementerio es ánimas que sea lo que sea sé que tú vas a hacer en un cementerio sé para hacerlo porque este mundo es un mundo complicado de ánimas y hay que decir que son muy buenos pero hay que decir que son tan enredados que si tú no sabes manejarlo que si tú no sabes tener el conocimiento específico para puede ser demasiado peligroso cuasembo de nuevo cual a cual espero hoy que hemos respondido parte de preguntas de muchas personas espero que este video va a ser de mucha ayuda para muchas personas y más sobre los balón de la diferencia de Bajón Lacua de Bajón de los cementerios de Mamá Brigitte del agua con el Guedé de los colores de la comida yo creo que un poquito hemos tocado un chin de cada cosa damos gracias hoy mandamos bendiciones para la parte sur de Haití que tienen una situación delicada pero ellos saben que tienen que hacer que mientras que no lo hacen va a seguir pasar lo mismo también hay par de personas chinchando con su dios genocido que hablan que si que castigo que esto que el bodu que todo hay pobre que carga con todo ya estamos acostumbrados con esto eso no son buiza que tumba coco pero recuerden el mensaje del Guedé o que vienen a dar lo que deces lo que te dicen de avergonzarte es lo más natural que la vida empieza donde termina la muerte y la muerte empieza donde termina la vida si tú tienes el permiso de trabajar en el cementerio tú puedes ir a trabajar en el cementerio pero tú puedes también investigar averiguar cómo entrar en un cementerio cómo salir de un cementerio y cómo dejar una mala energía en un cementerio cómo devolver un espíritu a un cementerio tienes que averiguar esto entiende bueno Lila esa situación es una falla que en Haití que esa falla se está moviéndose mucho pero esa falla llega muy lejos y hay en Jamaica hay una parte que pasa en Santiago pero Haití como yo le dije una vez tiene una situación con Orisha Fao que mientras que no lo disuelve Orisha Fao había dicho que el país va a tener 50 años de miseria 50 años de problema de catástrofe natural no vamos a volver no como el tiempo medieval que todo tiene que ver con un dios o con un espíritu o con el diablo pero es una profecía que se está cumpliendo de pie a la letra desde 86 que dieron esto a Duvalier hasta la fecha de hoy todavía falta un par de tiempo más y cada vez que pasa un año tú ves que va de pie a la letra lo único que podemos pedir por Haití es misericordia y que uno de los cabeceras del país decide cumplir lo que tienen que cumplir para que el país se levante de nuevo a hacer lo que era la perla del caribe entonces mis amores mis guedecitos vamos a activarnos a vivir la vida y a recordar siempre que la persona que tú va de frente que tú ve de frente siempre tiene una mascarilla puesta no es necesariamente lo que tú ves es lo que es ¿entienden? nunca lo que tú ves es lo que es siempre pide luz siempre pide caridad de cualquier situación porque las cosas se parecen hasta la vida y la muerte son gemelas tú no sabes cuál es cuál hay vida que tú piensas que tú vas a buscar y eso es que te mata y a veces lo que piensas que tú que te iba a matar te hace más fuerte y mejor persona amor paz respeto lira tundel queña tundel yo pensé que tú no estaba disponible beso para todos nos vemos el martes si Dios quiere con otro tema gracias a la misericordia estaremos vivos